Mitchell Party Con César Augusto la pasas genial Mitchell Party Tu noche cambiará Mitchell Party Tu podrás cantar Mitchell Party Tu podrás brindar Mitchell Party Amigos de todo lugar Mitchell Party Ha estado justo y hasta aquí Con ustedes que veamos yo César Augusto Altamirán Mitchell Party Mitchell Party Se ha estado justo y hasta aquí Mitchell Party Mitchell Party Tu podrás cantar Mitchell Party Tu podrás brindar Mitchell Party Amigos de todo lugar